Con todos los plantines de pensamiento, petunia, prímula, bueno, mucha variedad se viene para esta temporada, mucho color, todo lo que es cítricos, frutales de carozos, árboles. También podemos ir incorporándole a todos los que plantemos, todas las líneas de fertilizantes, fungicidas. A tierra preparada, abonada, para también mejorar. Es fundamental, yo siempre digo darle de comer a la planta, una buena base, una buena tierra, con humus, con un buen fertilizante, hace que después no reniemos con nuestras plantas, se nos enfermen, se nos debiliten, así que... También hay plantas que podemos poner dentro del hogar, ¿qué tenés como para ofrecerle a la gente? Bueno, para dentro del hogar hay muchos crotos, obviamente para adentro con calorcitos porque son tropicales y si los sacamos afuera se nos helan, hay tropic, bifan, bachas, fiscus, palos de aguas, potus, bueno, la verdad que... Una amplia variedad. Muchísimas plantas como para seguir nombrando, pero bueno, no los quiero aburrir con tantos nombres. También podemos encontrar macetas de distintos tamaños, macetas decorativas. Sí, hay muchas de plástico de distintas marcas, distintos colores, distintos formatos, después si quieren les van a mostrar. Tengo algo de fibrocemento, lava volcánica y algo de rotomoldeado pero muy poquito. También tenemos herramientas como palitas, rastrillitos, todo lo que es las ménsulas de plástico como las ménsulas de hierro, un poquito de adorno, muy poco, pero bueno, trato de ir incorporando de a pocos más cosas. Bien, contar a la gente que se puede acercar, que puede comprar, cuáles son los horarios de atención del vivero de la Comuna de San Carlos Sur. Claro, el vivero comunal de San Carlos Sur no solamente produce para ellos sino para el público. No todo, pero hay muchas cosas que hacemos nosotros y está abierto al público, o sea, para todo el mundo puede venir a comprar nuestros productos o los que yo compre. De 9 a 12 y de 15 a 18 horas. Eso durante la semana, sábado solamente por la mañana de 9 a 12. Lo importante es que se acerquen. Sí, sí. Si quieren venir tranquilamente, vengan a preguntar, a mirar, a tomar mate. Hay gente que viene de afuera, entra con el mate, van, miran, hacen autoservicio. Yo me encanta que la gente vaya, haga autoservicio, se les golpean. Tiene que me dicen yo quiero esto, listo. Así se eligen cada uno lo que les gusta, ¿no? ¿Qué sé yo, viste? Es a ojo. Ah, el ojo de cada uno. Bueno, también tengo algo de flores secas, me acordé, ahora recuerdo. Y algo para San Vicente, algo más para cementerio, ¿viste? No muchas flores, una pequeña, para que no se tengan que ir por ahí los del sur hasta el centro. O bueno, también pueden ir, obviamente. Para brindar otro servicio. Exactamente. Bien, te agradecemos Irma y bueno, cuando lleguen las rosas acompañaremos esa llegada porque realmente son muy esperadas las rosas. La verdad que las rosas son algo maravilloso. Así que un placer y nos vemos pronto. Dale, gracias. Cuando quieran, pasen por acá nomás y acá estaremos.